¿Cuál es mi punto de vista? Es una organización que tiene un nombre bien complicado, bueno, un poquito largo, se llama Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. ¿Qué significa eso? Primero, es un lugar sin ánimo de lucro, creado, financiado por 25 de las mayores empresas de este país. Hemos tenido a dos empresas que pertenecen a Corporate Excellence aquí antes, a Endesa y después a Redella. Y son directos competidores, estos 25, emplean a más de un millón y medio de personas, sirven a 300 millones de clientes en más de 100 países. Y estamos ahí para aprender. ¿Por qué? Pues porque básicamente la creación de empresas que son sostenibles en el tiempo tienen muchísimo que ver con la idea de experiencia. Y además es muy interesante que nos regaló Juan Serrano, pues en su primera intervención, las bases por las que nosotros podemos y hemos podido entender, gracias a lo bien que lo ha explicado, que hemos cambiado de ciclo económico. Entonces, hemos pasado de un ciclo basado en lo industrial, en la producción masiva de productos y de servicios, y en una organización de personas que estaba pensada para que eso fuera un éxito. Y eso tenía que ver con el ordeno y mando, con organizaciones absolutamente jerárquicas, donde los objetivos eran objetivos de cada uno de los departamentos para producir al menor coste posible y comercializar esos productos y servicios. Y eso lleva a una organización de espacios internos y externos también determinada, que asegure el éxito de ese modelo, de esa forma de crear valor. Y estaba basado en algo que tenía que ver con que éramos capaces de lograr dos cosas, que son las mismas que seguimos persiguiendo. Todas las empresas, da igual el tamaño de la empresa o el sector de actividad, buscamos crear una diferenciación que no sea copiable y, por otro lado, necesitamos el permiso para abrir nuestro negocio, nuestra licencia para operar. Son estas dos cosas. Y en el pasado, estas dos cosas se buscaban en la diferenciación de aquellos productos que yo era capaz de inventar, que eran nuevos, que eran relevantes y que eran creíbles. Los fabricaba en masa, los comercializaba en masa y necesitaba organismos y organizaciones tremendamente jerárquicas. Y los espacios dentro de las organizaciones eran los que correspondían a estos modelos y eran básicamente lugares donde todo eran cajitas, donde la gente se encerraba porque básicamente tenían que estar a lo suyo y la gente que trabajaba en recursos humanos no tenía por qué hablarse con los de financieros ni con los de marketing ni con los de comunicación, porque esa era la manera más eficiente, es decir, lo que explicaba el éxito en el pasado. Cuando resulta que la diferenciación se agota, porque la diferenciación no está en los productos o en los servicios, sino que la diferenciación está en las experiencias, y las experiencias son, y permitirme la palabra, se construyen sobre la base de intangibles. Entonces nos encontramos con que las bases de creación de valor empiezan a cambiar, pasan de lo tangible y esos modelos organizativos y espacios de trabajo, a lo intangible. Crear una diferenciación que no está basada en los productos, sino que está basada en cuál es el propósito de mi compañía, cuál es mi razón de ser. Y si soy coherente con esa razón de ser, cuáles son mis principios, mis valores, es decir, cómo me comporto como organización, y cómo se comportan y actúan, y qué actitudes tienen cada uno de los colaboradores que están conmigo. Que básicamente ellos son los que entregan las experiencias, a sus compañeros de trabajo, pero también a los demás stakeholders, a los clientes, a los no clientes, a la sociedad en su conjunto. Esa es la base de la creación de una diferenciación verdadera, no copiable. Y por otro lado, está la licencia para operar. Y como me habéis pedido que hable de buen gobierno, la licencia para operar en el pasado era puramente jurídica. Es decir, yo aseguraba que conseguía abrir mi negocio cada día e internacionalizarme cumpliendo con la ley. Sigue siendo así, pero no es suficiente. Porque la licencia para operar no solo es legal, es social. O quieren los ciudadanos del país en el que operamos, o en las comunidades en las que estamos que existamos, o nos quitarán la licencia para operar. Por lo tanto, de este lado tengo la diferenciación, basada en el propósito, luego hablaré propósito, cómo se declina en marca y en experiencias, esta es la diferenciación, y luego tengo la licencia para operar, que está en el cumplimiento normativo, por supuesto, pero que también está en la generación de confianza con todos y cada uno de los grupos de interés con los que yo me relaciono, para que ellos me concedan a mí la licencia para operar. Y esto se gestiona con la reputación. Y la reputación también es un intangible. Y eso hace que a día de hoy 60.000 empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, en todos los sectores de actividad, si desglosamos la capitalización bursátil y miramos cuál es la composición del valor, el 54% de ese valor es intangible, y el resto es tangible. Y en otros sectores de actividad y en otros tamaños de empresa puede llegar a ser el 90%. Por lo tanto, el reto para cualquier empresa está en saber gestionar de forma excelente esos intangibles. De ahí el acierto de haber llamado este encuentro las experiencias, porque uno de los primeros libros que yo leí cuando empecé a gestionar esto en la vida de una gran organización fue el libro de la experiencia de la economía de James. A ver. es Joe Pine y Joseph. Bueno, no, 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 me estoy confundiendo. Es James Gilmore y Joseph Pine. Sí. Publicado en noviembre del año 98 y allá que me lo pulí, entero ese libro porque era oro puro. ¿Por qué? Porque estoy hablando de entregar experiencias en organizaciones que además de ser diferentes y no copiables, tienen que ser replicables y tienen que ser iguales en los diferentes países donde actúo, en los diferentes puntos de contacto que tienen los clientes y los demás grupos de interés conmigo y por lo tanto tienen que ser sobre todo coherentes. Entonces, ¿cómo hago yo para construir experiencias que son diferentes a las de mis competidores y además son coherentes? Y en el librito había una metáfora que me encantó porque yo no sé si habéis hecho teatro vosotros cuando estabais en el cole. Si haces, esto no viene del libro, viene de mí, pero la metáfora ahora llego. Bueno, si resulta que os toca un profe o una profe que os obliga a aprenderos de memoria una obra clásica y después representarla a final de curso y todos ahí aprendiéndonos de memoria, lo que sea, bueno, pues entregábamos eso lo mejor que podíamos el día de la representación. Pero ¿y si nos tocaba otro profe que nos sugería una idea bien distinta que es, oye, esta obra de teatro, el guión, lo que vamos a representar lo vamos a escribir nosotros? Vamos a elegir el tema y nosotros vamos a elegir cómo va a ser esa trama y cuál va a ser el rol de cada uno de nosotros. ¿Os imagináis la diferencia para cada uno de nosotros representando la obra de Quevedo con todo el respeto por Quevedo o esta que hemos escrito en De Nosotros? ¿Cómo nos sentíamos? Pues muchísimo más involucrados, claramente identificados y además eso nos da un sentido de pertenencia y de identificación con esa obra. Esto es lo que llamamos cultura, que es, o bien nos viene definida de arriba a abajo y resulta que nosotros nos tenemos que aprender todo eso y tiene que haber un montón de reglas de cumplimiento, de auditoría interna interna y de control para asegurarnos que nuestro comportamiento es el que se ha definido como el comportamiento adecuado en una organización o bien, en lugar de hacer eso o de forma complementaria, lo que hace nuestra organización es definir con nosotros su propósito. No definir para nosotros que somos los colaboradores el propósito de la organización sino escucharnos, escuchar también a todo aquel que queremos movilizar porque cuando lanzamos una propuesta de quiénes somos y para qué estamos en el mundo y en qué creemos es porque queremos adhesión, queremos gente que venga a trabajar con nosotros, que compre nuestros productos, que invierta en nosotros, que nos conceda la licencia para operar, que nos dé el beneficio de la duda en caso de crisis y para eso lo que hacemos es definir ese propósito con todos aquellos a los que quiero activar. Y si eso lo hago así, estoy creando un sistema de creencias compartidas en la empresa y cuando ese sistema de creencias compartidas es compartido y cuando se elige y se define y se activa ese concepto que es un poco abstracto de cuál es nuestro propósito, ¿cómo lo aterrizamos? De dos maneras, lo aterrizamos a través de los comportamientos y de las actitudes de la gente, que eso es la cultura, aquello que hacemos y cómo lo hacemos, pero les pedimos que nos ayuden a definir esos valores y esos principios de actuación y eso lo que nos permite es tener una organización que justo está preparada para conseguir para conseguir una diferenciación no copiable porque si la diferenciación no está en los productos sino que está en las experiencias que entregamos, necesitamos que nuestros colaboradores sepan y definan ellos mismos de forma consensuada qué tipo de valores, qué tipo de principios de actuación queremos implantar en la organización, qué cosas tenemos que hacer o dejar de hacer para que sea verdad que somos una empresa íntegra, para que sea verdad o no verdad que somos una empresa orientada al cliente. Bueno, pues eso definido desde cada una de las personas que trabajan en la organización en sus múltiples departamentos, desde el área de IT hasta la gente de recursos humanos, de marketing, de comunicación o las áreas legales, eso es lo que te permite construir experiencias que son coherentes, que además son replicables en cualquier punto donde tú estés ubicado geográficamente y eso no es copiable y además genera algo tremendamente importante que está directamente relacionado con el tema del buen gobierno. Es mil veces, bueno, no le pongo una cifra, es muchísimo más eficaz en términos de control interno todos los sistemas de buen gobierno lo que hacen es fortalecer los entornos de control de una organización y mitigar los riesgos y protegernos de los malos comportamientos corporativos o los malos comportamientos individuales y para eso las empresas se dotan por un lado de todas las áreas de cumplimiento, auditoría interna, sistemas policíacos y por otro lado tenemos si la organización ha definido y ha activado el propósito con sus empleados tenemos sentido de pertenencia, gente que se siente identificada con esa organización, que siente que sus propios valores están muy cercanos a los valores de esa empresa para la que trabaja. Cuanto más implantamos este tipo de estrategia, menor es el fraude interno, mayor es el fortalecimiento de los entornos de control. Entonces, cuando hablamos de buen gobierno, hablamos de proteger aquello que es más valioso, el patrimonio de las organizaciones, aquello que te asegura el futuro. ¿Qué es lo que nos asegura el futuro? En este caso, lo bien o mal que gestionemos nuestras experiencias, porque es lo que nos permite hacernos diferentes y atractivos. Y por otro lado, lo bien o mal que gestionemos aquello que hace que seamos merecedores de la confianza de nuestros diferentes grupos de interés, empezando por nuestros propios empleados. Entonces, si esto es así, pues tengo necesariamente que complementar la idea de las experiencias con la idea de la confianza y la buena reputación. ¿Por qué? Porque esencialmente si miramos los datos que nos ofrece una fuente que es gratuita, es un regalo que nos hace una consultora norteamericana que se llama Edelman y que publica desde hace 23 años el barómetro de confianza, el Trust Barometer. En estos 23 años lo que están midiendo es la confianza hacia cuatro instituciones, los gobiernos, los medios de comunicación, las ONGs y las empresas. Durante 20 años, ¿quién pensáis que lideraba de estos cuatro la generación de confianza? Las ONGs. en los últimos 20 años, no en los últimos tres años. Luego, os diré que a la cola es una investigación que se hace en 28 países, por lo tanto, que nadie se ofenda, pero a la cola están los gobiernos, los políticos y los medios de comunicación y las empresas desde la COVID-19 están por encima del tercer sector en generación de confianza. ¿Y por qué? Porque básicamente la confianza se construye de dos maneras o con dos ingredientes. Lo vamos a imaginar, lo voy a trazar así, ¿no? Un ingrediente sería horizontal. ¿Eres competente o no eres competente para hacer lo que se espera de ti? ¿Vale? El otro eje es un eje vertical es tu intención es ética e íntegra o todo lo contrario. Ya veis el espacio, ¿no? Entonces, aquí están los competentes y aquellos que son íntegros. Y aquí están los incompetentes y además no tienen integridad. Pues bien, ¿qué ha ocurrido desde en los últimos 20 años? Las ONGs y el tercer sector estaban muy arriba en integridad y en ética, pero no estaban muy allá en el tema de ser competentes para generar soluciones. Las empresas, ¿dónde estaban en el pasado? Estaban en el área de la competencia, pero no estaban muy arriba en el tema de la integridad y de la ética. Desde los últimos tres años, a raíz del comportamiento de muchas organizaciones en todo el mundo por la COVID-19, y en especial aquellas que dedicaron especial atención a proteger a sus empleados y a proteger el empleo, han ido escalando posiciones. Y hoy están en el espacio de son competentes, los grandes retos a los que nos enfrentamos en la humanidad requieren de la cooperación público-privada, pero en esa cooperación las empresas son vistas como competentes y además con una intención íntegra. Pues bien, esa ventana de oportunidad es una ventana de oportunidad que combina las dos cosas. Combina empresas que tienen un propósito muy fuerte y unos principios que la hacen diferente y la hacen un ecosistema de creencias compartidas con sus empleados y son empresas que han avanzado muchísimo en todos los sistemas que tienen que ver con el control, con el cumplimiento y con la ética. Por lo tanto, las bases de empresas sostenibles y de futuro son empresas que construyen experiencias donde los empleados son enormemente importantes y donde la creación de espacios que sean coherentes con esos valores y esos principios es fundamental. Y, por supuesto, la otra parte. Empresas que generan confianza y que fortalecen su capital social y relacional. Y me he pasado. Bueno, muchas gracias.